El cielo, vos y yo Bueno, esta es la canción que lanzamos como primer corte La verdad que nos abrí muchas puertas Es una canción que nos sigue a las planas A lo que queremos hacer La verdad que nos abrí muchas puertas Es una canción que nos abrí muchas puertas Es una canción que nos abrí muchas puertas La verdad que nos abrí muchas puertas Es una canción que nos abrí muchas puertas La verdad 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 que nos abrí muchas puertas ¡Lleva a Barcillón! ¡El cielo del Señor! Parece maravilloso por hacer posible que no haya tenido aquí los brazos A toda la gente que se sienta en la bombaña ¡Nosotros somos... ¡Una familia!